En la sesión de ayer pudimos ver cómo los títulos de duro felguera perforaban a la baja la zona de soporte de los 4.69 euros y lo hacían con un volumen bastante alto, lo que nunca es un buen síntoma. Lo único interesante dentro del movimiento bajista de los últimos meses es que al menos, tras el desplome de ayer, le tenemos rebotando desde la base a la parte inferior de lo que podría ser un potencial triángulo expansivo. Este tipo de formaciones acostumbra a tener implicaciones bajistas para el medio plazo, pero lo importante, al menos en el muy corto plazo, es que el precio podría iniciar un importante rebote hacia niveles cercanos a los 4.90, los 5 euros, que en teoría deberían ser aprovechados para abandonar las posiciones largas o alcistas en el subyacente.